Por una burrada Así que vamos a jugar con Vamos a darle a Eva Y vamos a intentar desbloquearnos con Eva A Eva la corrupta Y... Y eso, coño Y eso que no sé hablar, ¿sabes? Caín pinturado, caín pinturillo Eva Waifu, la madre de todos nosotros Hostia, vamos a relojear un poquito porque no tengo ni siquiera No es tontería No es mal ítem, ¿eh? Ojo de no es mal ítem Hostia, mis muertos Ah, pero espérate, espérate Que ahora no puedo salir Ah, está bien el juego Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso Ay, no me gusta esto Es broma O sea, lo de este juego Es... ¿Es una broma lo de este juego? En plan ¿Sabes? ¿Esto? ¿Actualmente esto? ¿Es una broma? Es que quiere que me muera Salen salas del demonio Que me dicen Y yo, matate Matate, hijo, que está guapo Matate, tío De verdad que está guapo Matas Me acabo Estoy más muerto Oye, ¿han nerfeado la de esta de Babilonia? Ah, no, es que las lágrimas no son más pequeñas Venga, das por culo Me la agarras con la mano Te falta calle, narrador del Isaac Tres putos años tengo Eva rota, ya ves Es que me hago a Blue Baby Me ha pasado Resetea, por favor Por favor Brinstein, el primer piso Sí, sí ¿Cuándo ponen los mods para arrepentance? No lo sé La verdad es que no sé cuándo planean hacerlo ¡Ah! ¡Ah! Puedes simplemente sacarme la sala del tesoro Y yo así feliz Y un polifemo también En la sala del tesoro Pero bueno, eso es adicional Eso no es obligatorio Está bien, ¿no? Déjame en paz ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me cago en tus putísimos muertos ¿Qué haces, juego de mierda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero por qué? ¿Qué te echo yo, tío? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Pero qué es esta mierda de juegos que no quiero? ¡Pero venga ya! ¡Vete a la mierda! Que no quiero Y si hago esto súper rápido En plan ¡Ah! 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 ¡Lo uso, lo uso, lo uso, lo uso! No me ha dado tiempo Eh... Odio... Odio... Ahora... Te dice Por si quieres vida, sabes que veo que te hacía falta A los pastos Te la doy, ¿sabes? Yo te la doy a ti Vaya manera de tocar los cojones, ¿eh? Ya ni plan, ni el trinque de Rainbow Worm Y el hueso de Forgotten Estaría graciosísimo Hay muchos combos Hay muchos combos que quiero probar, sinceramente Vaya broma de juego Y es down De regalo Eso sí, tengo 7 daños Eso que me quites lo he bailado A la... A la... A comer daño Es que ni lo he visto, te lo juro 10 bombas Qué útil Me toqué... Reventar para cogérmela Me da alguien una llave Eso no veo nada, por favor Retrovision, ¿cómo estás? Soy imbécil, ¿eh? Vamos a... Para dejar de hacer el ridículo Vamos a fingir que este run no está pasando tampoco Dios, que... Mmm... Mmm... No Es bueno, pero... Se no me acaba de convencer Buah, la forma en la que voy a dejar Todos los rerolls para el vídeo de YouTube ¡Hombre! Gracias, pedazo de ítem Me voy a hacer daño Para cogerlo No por nada Sino porque De hecho... Bueno, lo habría hecho antes, pero... Ah, no, pero creo que lo podría haber hecho al ser y bueno, da igual Esto está muy bien ¿Piensas usar el mod de Twitch? Sí, si lo vuelven a poner bien, me encantaría usarlo Es que lo tienen que arreglar, tío Me salió el bus que del y uno aparece con tu vida y por eso lo maté ¿En serio hay un bus que del y uno aparece con tu vida? No tienen ni idea Hola, YouTube, dice Dilo, dilo Hostia, qué bueno Increíble, vamos Uf Ah, bueno, pero nada, nada No son tan... Lo único, estos pichos se van haciendo daño a sí mismos, ¿verdad? Rollo... Según van andando se hacen daño Solos, ¿no? A ver, la clave es Intentar quitarme uno de vida máxima Como sea Y luego pillar cosas de... Ángel No sé, a ver, los pastos con demonios no están mal con Eva Bastante buenos porque al final tienen la... De esta babilonia todo el rato activada, pero... No sé qué decir, ¿eh? Me voy a jugar a la isla para tiltearme Duro morir un montón y volver aquí No te tilteé, hombre, no te tilteé Es que el crack de Skye es bastante bueno Pero la cuchilla Es la cuchilla Ya, Eva mantiene la puta con un corazón entero I know Pero... Sé que la mantiene con un corazón entero Pero la cosa es que me tendría que entonces Quitar en el siguiente piso Tenía que intentar hacer un pacto, ¿no? Y que no me trolease el pacto Creo que es lo mejor hacer pactos con Eva Lo que pasa es que, claro, como está un poco nerfeado el tema Pero bueno, a ver si pillo vida y eso Y yo Eh, no me toques las narices No me toques los cojones, amigo Gracias Me voy a llevar esto Y me llevo el crack de Skye Y me va ayudando, ya está La plumira Entrabó ahí con dos corazones Y me dieron un buenísimo ítem de pack Y yo estuve demasiada vida y la gané Lel Buena Congratulaciones 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 Vídeo buenísimo Vale Me molaría entrar ahí Pero es un poco risky Esto me viene Por favor, dame vida Uff Uff ¿Qué dices? Hostia, qué buena todo esto Que la liamo, eh Qué buena pinta tiene este ram para ser un... A ver, por favor Es que tiene todas las de... Me cago en todo Todas las de ser un hash Pero no sé Ah, no Que hash Ni que hash Ni que hus Que tengo que hacerme a la bestia Por favor Oh, no la lié Del piche Whisbone Esto era cuando me golpeaban Pasaba algo Si sé escribir Pasa Cuando me golpean Puedo soltar un ítem de pedestal Ok Es una probabilidad muy pequeña Pero ahí está Lo mismo, esto es mejor Silver dollar No me acuerdo que hacía Es que no me acuerdo que hacía nada Silver dollar Cuando las tiendas aparecerán en el útero Vale Es como la silver crown Eh Lo de que las tiendas aparezcan en el útero No sé si me va a servir Así que no me vale la pena tomar el riesgo Yo creo que no vale la pena, vamos Will of Forty Arcarado Vale Uff Casi Vamos a poner el jefe directamente No, vamos a esperar De hecho Vamos a A ver si me salen buenos ítems En el pacto Como no me salgan buenos ítems En el pacto Después de todos los ítems Buenos que he tenido que saltar Ahora mismo Es que me voy a enfadar Uff Mejor que crack the sky No Porque Contra la bestia no sirve Va, pero es que tampoco Nada No Es que contra la bestia no sirve Tío Bueno, pero contra dogma sí La negativa le da daño Así que cuando vaya Cógelá Para el aumento de daño No porque la pierdes No porque la pierdes Mierda Lo pisé sin querer Tenemos a nuestro amigo Haciendo carro Pero carrazo Además Vale, me dice Sin spoilers Si el corrupto de Eva Es bueno Eso, eso Decidlo por ahí A ver Que nos enteremos Todos Ace of diamonds Ok Mira Es un mojón Pero como me quiero garantizar Pactos Lo voy a coger Solo para tener Siempre activo esto De verdad Ahí está el nivel Que hacen las tijeras Te separa el cuerpo de la cabeza Y sale el bichito ese Que va golpeando gente Vale Teniendo en cuenta Que me han dado Un ace of diamonds Yo creo Que igual Si que me llevo esto Tengo bastantes llaves Además Igual le puedo sacar Partido De una habitación tocha En mi reflexión No es súper bueno Pero algo hace Y además Es que eso Lo he cogido nada más Que por el tema De De los pastos ¿Sabes? Que ya que he entrado Por tener siempre Activa A la A Babilonia Ok Vas a dogma No vas al útero ¿No? Sí, correcto Voy a dogma Así que En mi cabeza Procesando ¿Sabes? El cerebro Tolento Yo voy a dogma Claro ¿A quién voy a dogma? ¿Sabes? No sé ¿Qué me estás intentando decir? Ella puto Subnormal De verdad Me da risa De lo tonto que soy A veces Oh yes Buah, buenísima Ay, que me di Me golpearon Bueno, entonces Lace of diamonds Tampoco va a ser tan Crucial Que lo use Justo en un buen momento Pero Igualmente Si lo uso bien Pues eso que me llevo ¿Sabes? ¿Item infravalorado Favorito? Pues no sabría decir Ahora Me cuesta mucho Decir así Sobre marchas Que hay tantos ítems Que no te sé Decir un ítem Así infravalorado Que a mí me guste mucho Soy un básico Así que probablemente Me guste lo mismo ítem Que le gusta a la mayoría De personas Un básico de mierda No sé qué Habría estado guay Bueno, Judas Shadow En verdad no Porque Judas Shadow No lo voy a usar Bueno, no quiero desbloquear Paso Oh Lucky Penny ¿En serio? Tante bien Es que lo de que cambiaron A que los seis Se quitaban los enemigos De en medio Bastante tocho Gemini es una puta mierda Lo que pasa Que ahora mismo Si me toca el El Aquí habría estado Bastante mejor El Ace of Diamonds Sinceramente Si me toca la mierda Esta El El BFF Está bastante bien Siento que el usar En los portales Está muy bueno Es bastante interesante Desde luego Es que vaya mierda De De ítems Sinceramente Mirad lo ítem Que llevo O sea Mirad mi build ¿Vosotros pensáis Que esto es normal? Aquí anda Te quiero matar Guarro Seguro que el jefe Me suelta vida Es que me va a soltar vida Como si estuviera viendo Me la va a soltar No la voy a querer coger Y en el siguiente episodio Me va a salir un brimstone Y no me lo voy a poder coger Así que si me suelta vida Recordadme que la coja Por Yo que sé Por el futuro De los niños O algo Vale Esto Vale 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 Esta No tengo una mierda De dinero Pero tengo bombas Esto está bastante bien No me ha salido nada aquí Así que tampoco me voy a currar nada Pero esto me permite Que me salga tienda Extra Extra En Si voy a hacer Reventar al tonto este Y de paso la máquina Por pillar más chance De demonio De moño La memberkade Está bastante buena Que me llama Rara de expresarlo Uuuu No me va a dar vida Me va a dar un ítem Del demonio Gracias Pues el falen Es de lo mejor Que me podría salir aquí Creo yo Es que no me lo puedo creer Es que os juro Que no me lo puedo creer Hostia Vaya puta broma De partida Vaya puta broma De día Llevamos hoy Con el streaming Hoy no es mi día Por lo menos me ha dado La pastilla de carbón Gracias Monster manual Lo bufaron increíble En serio Oye que se Vamos a por él Los monstruos Duran todas las salas ¿No? A las dos y media Me tengo que ir a la escuela Así que adiós por adelantado Venga Que vaya bien A ver A ver Que me ha dado Un fatfly Ah pero Pero me ha dado un compañero Pero me ha dado un compañero No un Un monstruo Que pega No me estoy enterando Entonces Compañero Son permanentes No me jodas No loco ¿Qué? ¿Qué me estáis diciendo? Dejadme en paz Duran todo el piso No son permanentes Ah vale Por favor No me estaféis más Me la suta Me la suta Me la suta Me la suta A la mierda A la mierda Estoy seguro que es bueno Bueno Más o menos Hemos salido bien de aquí Ahora es por piso Vale Igual que sea por piso Tampoco está mal Uff Vaya sala fea tío Es que sabía que me iba a dar Es que sabía que me iba a puto dar tío Hostia Ahora mismo no me pueden golpear ¿no? Ah Y ahora que Esto que ha sacado Vale Entonces ahora sacas bichos ¿no? O sea Sacas familiares que duran todo el piso Son lucky penny Vale Igual 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 esta sala es peligrosa Vamos en la tienda No me voy a llevar al dreamcatcher Agaraz Agaraz Chupclaps es muy bueno Viene muy bien Y lo de aquí arriba No sé si comprar el little chest Mr. Me Ah es Mr. Me No pero Mr. Me No teniendo el de todos los monstruos Me quedo con el libro de los monstruos El atrapasueños te indica Lo que hay en la siguiente sala Del demonio O sea En la siguiente Cuando entra a un piso Te indica Que jefe te va a tocar Y que hay en la sala del tesoro O sea que Está bien O sea no es tampoco una locura Pero está bien Ahora mismo tengo protección de centilla Pero un BFF estaría de puta madre Con Mr. Me Roba ítem de la tienda Oh fuck Ah ya no roba Ha nerfeado también Voy a este juego Dejar de nerfear cosas Que le gusta un nerfeo a Edmund Madre mía como me ha dejado el juego Le vuelvo a mi juego Por favor Quiero usar el libro una vez más Antes de entrar al jefe Si roba Roba o no roba No me toquéis las narices Que me dio aguantazo Con todo el mundo Me dio solo eh Me dio un gameplay sin victa Y si roba o no Pues Si si roba Igual si que me rentaba Haberlo cogido No creen Pues igual Ahora si que me lo cojo ¿No? O sea Todavía puede ir a por él Así que Esto que me ha dado Un bebé ángel Madre mía lo que me está rodeando Ahora mismo Con menos probabilidades Que antes O sea que puede que Que es precisión Es que yo no sé Como va Yo no sé ser preciso Pero bueno Vamos a probarlo Es difícil latinar Es que nunca he usado bien El Mr. Me Ah bueno De igual Vamos a probar Hemos venido a jugar Vamos a dar Vamos a intentar llevarnos La batería de 9 voltios Para probarlo ¿Sabes? Ah no A ver si me la llevo bien Me debería cargar el ítem entero Si fallamos ¿Qué pasa? Que me quedo sin carga del ítem Y no puedo robar tampoco Explotar el dependiente Ya lo exploté En plan rollo Ya tengo el 40% En la sala No me va a dar más A ver No sé cómo va Claramente Esa no era la forma Le dio mal ¿Dónde le tengo que dar? Hay que darle al número Ok Y yo Eh, eh, eh No os relajéis No os relajéis O sea, no os relajéis Perdón Al contrario Relajaos por favor Os estáis poniendo muy nerviosos En el chat No empecemos con la faltada Bueno, pues no hubo suerte No pasa nada No puedo entrar aquí Así que no puedo volver A recargarlo Una wiki Al robar un ítem Jugado de apunta Entre el objeto y el precio Lo contrario Tiene la posibilidad De fallar Ok Ahí está Que el piso se para de mano Y reparte hostias Pero además de verdad, eh Estáis aquí A faltar al respeto A ver Lo que sí que puedo hacer Es comprar la batería Y ya está Y probar suerte Otra vez Si me sale el pacto De Satán ¿No? Digo yo Es que igualmente La batería es buena ¿Sabes? Uy Bueno, debo Dilo Dilo, dilo Robot Es aquí la gente A faltarse al respeto Y tenemos que liarnos Aguantados con todo el mundo No, no me voy a jugar Delirium Que por cierto Apolion contra Delirium No es la Eco Chamber Es contra la bestia Porque ayer me hice a Delirium Porque me dijisteis Que era eso Y no me dio la Eco Chamber Me dio otra cosa Y me desbloqueé Lo que me dié Lo que me dié Sé que no me acuerdo Que era Pero tienes que agarrarte A la bestia Para que te de la Eco Chamber Con un Apolion corrupto Así que por favor No me engañéis más Que me lio a palo Mira, me lo voy a coger Porque sé Lo que va a pasar Es que sé Lo que va a pasar En el piso siguiente Curar Mr. Mind ¡Ah! El Mr. Mind No lo probé con sótano En la tienda Bueno, de igual Ahora hay otra tienda Con sótano No No Harry A ver si encuentro Una máquina Dona sangre o algo Tía, vaya sala fea tú Bueno A lo mejor no ha estado tan fea Hala, mete gol A la cola, amigos A la cola de morir ¿Puedo, por favor? ¡Ay! Mr. Mind Es tier 4 Y es muy infravalorado Es que nunca lo he usado No es por nada Simplemente es que nunca lo he usado Como estoy notando Que no estoy transformado Por cierto Se me ha quedado un familiar permanente Ah, no Es que lo he cogido antes, coño Este lo pillé antes El Fatfly lo cogí yo Me viene muy bien El Fatfly más el cubo de carne El problema es que Está en regular orientado Por lo cual me cubre mucho De un lado ¡Hostia! Se rompió Eh Pues ya he dado un ítem mejor La verdad O sea, claro Como me lo han roto aquí Pues me dan ítem De la pull de aquí Supongo Ay Mierda Recuerda dejar el trinket ¡Hostia! ¿Dónde dejé trinket? Es que... ¡Uuuh! Pues verdad Es que no he dejado trinket Eh... ¡Fuck! Estoy súper despistado hoy, tío Bueno, pues ya Como me van a activar esto Pues me sube la polla ¡Activa! ¡Activa! Ya no soy tan horrible Va a tener una maldición A morir todo el mundo ¡Hala! A tu casa Se pilló la tienda ya ¡Uf! Que me ha salido Uno de los cero Saltarín Aquí Ni puta gracia ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Voy a curarme un poco De hecho Voy a aprovechar Y de entrar aquí Yo qué sé Que puede salir mal, ¿no? ¿Veis? Nada Todo ha salido bien ¡Más! Prefiero tener esto Ahora mismo Se ve bien F Pues sí La verdad Se ve Pretty much F Pero bueno Hoy estoy teniendo Partidas muy malas, ¿eh? Con lo buenas Que fueron las partidas Que tuve O sea De los últimos dos días No me puedo creer ¡Uf! Vamos a fingir Que no ha pasado nada Reiniciamos, chicos No puedo, tío Yo es que Es una broma De mal gusto Lo de este juego Es que Es una broma De mal gusto Este juego De mierda No, no puedo más Es que no puedo más Os juro Que no soporto más Esta Es que Me ha pegado un tiro En los cojones Bueno Something I guess Y me sale Y me sale El tonto Polla De los cojones Este Menos mal Que han quitado Las versiones Super En el sótano Porque ahora mismo Super Super Envía Es una R Gordísima O sea Me estoy quedando Porque tengo vida azul Entonces vamos a esperar A ver si podemos hacer algo Porque ahí saque Es un cable peligroso Porque está pelado Una más así Y le meto fuego A tu país entero O sea Igual sea Me da igual Tengo una maldición De aquí Vale Eso está bien Porque la mantengo Si me he hecho daño rojo Pregunto No he entrado En la sala Y me he pinchado Eso ya no cuenta Para quitarte las probabilidades De sala de demonio ¿De verdad? Tío aquí Y más ahora ya O sea Ah ya no Pues he estado Haciéndolo imbécil Mucho rato Solo se quita con enemigos Vale Pues me viene muy bien Saber eso Porque podría haber cogido Ciertas salas En otros runs Pero bueno No os preocupes muchachos A la sala de Godhead La sala de ítem Y Princeton En la tienda Ya ves Atento Atento a esos pedazos De ítem Vamos Vamos Tiene que reventar Vamos a hacer pacto Con el CosaTan Tengo un montón de vida Como me salga una mierda En el pacto Buf Mato gente Os juro que mato gente Vale Gracias señor Bien Bien En lo de las lágrimas más grandes No está mal tampoco Pero bueno No es el mejor ítem del juego Pero ahora mismo Tengo muy buenas Lagrimitas De pollo Cuidado O sea Está bien Si no cambias De dirección De disparo Está muy bien Contra según que jefe Pero realmente No lo voy a aprovechar Mucho En fin Da igual Vale Pero no la está El vegar malo Que sos Para quien le voy a donar Hombre Que dice Que le voy a donar yo A quien Gimme Gimme A ver A ver No Era broma Sabes Esa carta puede abrir La sala alter La sala roja Te refiere O como Por cierto Aquí pinta De que hay una sala secreta ¿No? No Vale Pues igual soy tonto yo Hostia La de Donion Es muy buena El problema Ahora mismo Con la de Donion Es Es extremadamente buena El problema es que Mis lágrimas son muy lentas Entonces Me cago en la madre No, no, no En verdad viene bien Mientras no me cure Me viene de puta madre Vamos a dejar Trinket En la sala de Claro Me voy a coger el Trinket Y lo dejo En El Trinket Si El Trinket Lo dejo En la sala De jefe Me voy a que me toque A la escuela Nada Que vaya bien Nada Déjala en la del tesoro No, déjala en la del jefe Ya vale De hecho si ya Dejo en la del jefe Menos vueltas Tengo que dar Para encontrar La llave ¿Sabes? Me he equivocado De botón Me he equivocado De botón Por favor Que alguien me quite Este juego De Donion Un ítem Infrabalorado ¿Ves? De Donion Es un ítem Que ahí me gusta mucho Y que sí Consigo Infrabalorado ¿Por qué me siguen Dejando jugar Este juego Tío? Speed down Ok Justo lo que quería Rain down ¿Qué más? Balls of Steel Bueno, mira Compensamos Dios Eh Mis lágrimas Todo eso A ver Lo único que Obviamente Pues cojo un bicho Y lo Lo turbo destruyo ¿Sabes? Ahora mismo Me sale el secret heart Y yo creo que Mis lágrimas Están paradas En el sitio Es que ni salen El tema Como va a matar Un jefe Ahora lo discutiremos Porque está difícil Pero bueno Ojo, eh Ojo la Cracker Crown Que es muy buena Básicamente Todos los ítems De subida De stats Me da un 33% más ¿Cómo vas a matar A Devis Con esa velocidad Y rango? Eh Pero igualmente Ya Ya improvisaremos algo Piensa Que mis lágrimas Van pa'lante Y que la bestia Viene hacia mí Así que igual Algo sale Ah Volar desde el principio Se nota demasiado Tío Se nota demasiado En la cantidad De pickups Y mierdas Que puedes Ir cogiendo La puta araña De los cojones Me tenía harto ya Han Buffado al pájaro Puede ser, ¿no? Para el mejor trinque Que hay Buff El que tengo ahora mismo Es bastante bueno Sinceramente Mejor, mejor No te sabría decir Pero bueno Tengo un buen candidato Entre manos En verdad Podría haber cogido La vida roja Para Vale, igual O sea Podría ir cogiendo Vida roja Y hacerme daño Con la cuchilla Ya está No pierdo tampoco nada De hecho De hecho es que Podría entrar A la sala De sacrificio Perfectamente No sé Porque no he entrado Tampoco Teniendo en cuenta Que solo me hago daño Al salir Yo creo que voy a entrar Tengo bastante vida También he empezado Al piso con menos vida Por eso En parte Death Vale Está útil Cáncer de lejos Cáncer es muy bueno Cáncer es que La velocidad de ataque Da es absurda Ok No No está mal Tampoco Yo que sé Me sirve Me estoy golpeando Muchito No me gusta No vamos a entrar A la tienda Creo así A ver Es que si en la tienda Hay un Así Vale Un poco Puta mierda Pero vale Ojalá no me salga Pacto ahora Tío Y ojalá Me dé la bola De carbón Obviamente Es que la bola De carbón Con mis lágrimas Actuales Deja un poco De desear Pero lo prefiero Porque la cabeza De Krampus No sé si me la querría Llevar Imagino que Sí Igualmente La cabeza De Krampus Venga Me la voy a llevar Por favor Que no me suelten Sal ahora Hostia Vale Si me haces eso Me cago en tus muertos ¿Sabes? Me acabo de coger La vida sin querer Bueno Es igual Porque voy bien Bien Palpos Vamos a entrar A la tienda Ahora Obviamente Hostia De regalo Vamos Justo lo que Me hacía falta De hecho Esa sala Con Bezan y Corrupta Habría estado bien Pues sí La verdad Una eternas Chess Que no se cierra La primera Es raro Vale Vale Del tirón Porque Ahora sí Que quiero que me salga La sala del demonio Hombre Ahora sí Claro Se nota Se nota un poquito La mejora De las lágrimas Es que era justo Lo que me hacía falta Tío Hangelman No me sirve Absolutamente Nada Eso podría haber Estado mejor Pero bueno Hay Es que lo que La ventaja Que te va a volar En este juego Tío Está tan Infravalorado Yo creo que volar Es una Bueno quizás No está Infravalorado Quizás me he colado Diciendo que está Infravalorado Porque tampoco Creo que este Yo creo que la gente Lo valora En su justa medida Pero es que está Tan roto Lo de volar Tío Vale Bien De lovers No me sirve de nada Me llevo Mi cuchilla Y así tengo los dos ¿Sabes? Me parece que Cáncer no funciona Como antes ¿La han nerfeado? ¿O cómo? Bueno Buenas tardes Señora Hola Igual Nos llevamos Una mano izquierda O igual no No sé Es que la La Cracket Crown Es demasiado buena Como para decirle que no Es una build basada En stats Que es básicamente Lo que estoy llevando A ver Que sí que es Guppy Pero ¿Cuánto de estas pierdo? No es una burrada Pero es que la corona Me va a ir dando más Cuanto más pille Más me da Es que por la sala secreta ¿Iba por una sala secreta Que no sabemos, no? Todo eso Como que en el formato de stats No siempre sube lo mismo Ya El cáncer, ¿no? Dice Pero bueno Te permite también Pasar del cap Que eso es muy importante ¿Qué hacía eso, tío? Era el Ahí se me ha olvidado el nombre Pero bueno Tiene que estar aquí Era el no sé qué heart El El Me acordaré No me acordaré Lo voy a coger Porque no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Crow Crowheart Cualquier daño Que te lleve Y no hará Los corazones de Alma Y los negros Haciéndote daño A los corazones rojos Es una puta mierda En efecto Es una puta mierda ¿Por qué coño Querría esto? Es bueno para Eva Para activarme La pasiva Pero es que ya tengo La cuchilla Es que me quita Las probabilidades Alas igual ¿Por qué coño Querría usarlo? Creo que no le he dado Absolutamente nadie ¿Qué wiki usas Para saber eso tan rápido? Platinum god Lo tengo siempre abierto Y puedo buscar los ítems Platinum god Punto ceo Punto uca Si te pegan Pierde pacto O sea Es que es una puta mierda Vaya Vamos a entrar al arcade Reventando Las máquinas Reventando Las máquinas Te 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 Worterino Me cago en todo Pero vaya Ahora mismo Tengo bastante buenos stats O sea que Voy contentillo Como la cracker crowd Me está dando un buen aumento O sea Me va a seguir dando aumento Estadística A todo lo que me pille Gracias por pasar por el chat No sabía que podéis poner enlace No sé si deberíais Poder poner enlace Igual lo tengo que quitar Que solo podéis poner Enlace en los mods Vale A ver A ver El end blessing está bien Al final los tiers up Me están viniendo Quitarlo mejor Sí, sí Lo tengo que quitar Pero ahora mismo estoy en directo O sea que ya lo quitaré Ahora me vendría bien algo De lágrimas que persigo Un ojo de Belial Estaría Tremendamente increíble Ahora mismo Esto está de puta madre Pero de putísima madre Mierda Bueno no No pasa nada Tarde Un poco tarde Pero aún me quedan unos cuantos Vale Y esto Vale pero el deep pockets Ah Me confundí El deep pockets no me permite tener Claro que lo han cambiado Oh no Bueno pero ahora pillo más dinero Ahora como que es más fácil Pillar más dinero Solo me da para monedas Pero cuando una habitación No me daba recompensa Me da más monedas y tal O sea que guay Vaya Igual No pasa nada Igual he usado muy pronto Lo de Krampus Oh Gracias Para todo eso me sirve Hostia Buen ítem amigo Dame un buen ítem Dame un buen ítem Dame un buen ítem Dame un buen ítem más pacto Dámelo todo Sé simpático Esta es buenísima Esta es buenísima Vale estoy teniendo Muy buena ran No se te olvida la Puta que es free daño Ya 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 tengo activado Imagínate Gaddish Pokémon 999 monedas Món igual a Power Eso es bastante absurdo Y Món igual a Power Es un pacto De De Tal O sea que Ojo eh Vale me lo llevo Porque son bombas Que me están viniendo muy bien Bueno me lo iba a llevar igual No le iba a decir que no Sabes ya que estaba ahí Buah voy súper bien tío Pero súper súper bien eh Esta ran tiene pinta De que sí que nos podemos hacer a A la bestia Creo yo eh Yo llorando No sé qué Al final la ran Me está saliendo súper bien Sí sí se confirma YouTube Confirmamos No sé usar las cosas Tengo ya Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Eso ha sido por el DeepPockets Pero ha sido porque Tenía un montón de suerte ¿No? Porque no es normal Recuerdo a la gente Que os podéis Suscribir con Twitchfine Por cierto Que a veces se me olvida Recordarlo Hoy de hecho no lo he recordado Ya sé cuánto más gente Se ha suscrito y eso Pero bueno Y que pues Podría apoyar al canal De otra forma Y como siempre repito Si no tenéis los recursos Para hacerlo No es necesario Porque Por suerte Estoy bien cubierto en la vida Quita Qué puto absurdo Ahora mismo Qué puto absurdo Cómo voy ahora mismo Chaval Las guadañas No sé yo Si se van a ser tan buenas No me hacen tanta falta Piensa que ya tengo Unas lágrimas muy buenas Que vale Las guadañas me dan daño Sí Pero que realmente Aparte del daño Que van a ser un poco Más grandes Pero los efectos De las guadañas Ya los tengo Dos gracias al vuelo Literal Literal El vuelo La mejor mierda De este juego Es que es absurdo Es que no tiene sentido Tío Voy a hacer a la bestia Pero Uff De una forma Me la voy a hacer Chove spades Guay Supongo Porque ese pavo Tiene sangre O no Voy a usar Chove spades A lo suyo Es intentar Entrar a la tienda Pero no la hemos encontrado De die Buah De die Hostia De die Sí Sí, sí Ahora vamos a hacer Los primeros jefe Creo que le hacía más daño Pegándole de normal Yo y hasta Este me ha salido Poquito Fíjate Pasa que da igual O sea ¿En serio no me ha salido pacto? Bueno Dos de velocidad ya A correr Qué mal Que no me haya salido pacto A ver Me va a salir pacto En el siguiente piso Ok Pero Hostia De hecho Si corro lo suficiente Todavía me sale borrase Estoy buscando la tienda Estoy buscando la puta tienda Que es que no me ha salido antes A correr Ahí está Es que queremos ese Mierda Hice daño Vale, bien Uf El bote de píldoras Ojo No Dejamos trinket En el primer piso Sí En el primer piso Hay un trinket ya A correr Que vamos a por ese borrase Hay que pillar la La calavera marcada Hay que estar atento Desde el principio Para pillarla Vale, tenemos tres minutos y medio Con pillar de full Y ya está O sea Solo tengo que pillar de full Go, 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 go Chicos Equipo, equipo Vamos, vamos equipo Con pillar de full Ya está Porque me hago a mamá Hago el borrase y fuera Si veis la calavera marcada Ahí está Ahí está Ok I believe you Speed run Any percentage Mira, afuera No me la voy a jugar Paso Luego exploro el piso A ver si me sale El tesoro aquí Pues me lo cojo Obviamente Pero A Capricornio Del tirón Quita A morir todo el mundo O sea Vamos potente Además es que El objeto este que tengo Me permite superar el tier cap Que eso es bastante tocho El problema es que También me estoy haciendo algo de daño Con el tema de ir rápido Pero es que pillar un ítem gratis Del borrase es una burrada Pues ya que estamos Entramos aquí también Tus muertos Pero todos tus muertos pisados además No tendría que haber entrado Dos minutos Hay que seguir corriendo Qué mal me está saliendo Hostia Qué mala suerte La lengua de Judas Me la llevo Me la llevo Me la llevo Hostia La lengua de Judas Es muy buena No sé si la cambiaron Me dijiste si la enelfearon O algo Hostia Y los cuernos Para luego Mira el fire race Y tengo un fire race De la hostia Pero quiero llegar al borrase Tengo 100% de sala de demonios Y la lengua de Judas Está rota O sea que Ahí van a ocurrir cosas Igual la poliar Partísima Aquí ya me preocuparé De entrar luego Me la llevo Me va a salir La última sala Me queda un minuto Yo creo que todavía llego Si llegamos Tenemos un minuto Para hacernosla No lo hacemos de sobra Oh Una suscripción Perdón Muchas gracias No sabéis por el sub Con Prime Ahora mismo Estamos un poquito ocupados A ver Realmente voy bien de tiempo Estoy como flipándome mucho Pero vamos bastante bien de tiempo El pacto A ver Me llevo el pentagrama Lo otro no me lo voy a llevar Leviathan Bueno no me sirve mucho Transformarme Leviathan ahora Pero A ver Me puedo hacer a Blue Baby Corrupto Entonces Son todos una puta mierda Me puedo hacer O a Blue Baby Corrupto O pillarme las bombas Que no es tontería Y matar al jefe A base de bombazos Eva Eva Si no hacemos Eva O la cuchara El scoop No es O sea el scoop Es un poco puta mierda La bomba Si En cambio El tema El Borrasi Todavía no he tenido tiempo De escucharlo bien Porque voy siempre con prisa Ya está abierto Vale Ya tenemos garantizado Yo creo que nos hacemos A la bestia Fácil además Pero bueno Y al final Me he hecho el piso entero Con la tontería O sea que El cuerno Pero cuerno O corona Que me da más stats Lo vamos a comprobar ahora Donde he dejado la corona Vale La corona me da Uno de daño Un poquito Vale pero me da velocidad de ataque también Y el cuerno me va a dar Creo que Nah El cuerno me da casi lo mismo O sea Mira Es casi lo mismo El cuerno El cuerno me da como 0,5 más Y la corona me da también velocidad de ataque y tal O sea que Aún me queda una tienda El cuerno da 2 0,2 Da Da El cuerno me ponía el ataque a 10 con Con algo Con poco Pero es que la corona Además me da velocidad de lágrimas Que viene mejor para los jefes con armadura Los que nos vamos a enfrentar O sea que Let's go Muchas, muchas gracias Esos subs de hoy Tío Me acaban de dar 3 Lucky penny del tirón Vaya puta room más rota ¿Qué cojones? Supongo porque te dan 3 del mismo tipo Igual que antes me dieron 2 níquels ¿Sabes? Mierda Me la jugué Black up Vaya sala más coñazo ¿No? Dao 2 Es un de 20 Bueno, le he hecho coñado Dale, dale Yo cogiéndome las monedas A ver Retrovision Vale, me da igual Tienda Ah, vale Que hay Hay gente que tengo que matar primero Mamón Ahora mismo no veo un carajo Esto es el bogobom Se imagino Esto ya es considerado Breaking Run Está por ahí, eh A ver Eso es el bogobom Si esto era La mierda Esa La bola Esta rara ¿Eso era un sable o qué era? Mira, me lo voy a coger Porque Bueno, no, no De hecho lo que voy a hacer es Lo siguiente Más a las Más a las cursos Nah, me da igual Bueno, no De hecho sí De hecho sí Porque Quiero entrar a ellas O sea Uy Aquí ya he estado Hostia Putos bichos estos Tío El problema es que Tienen un montón de vida Los mamones Es que claro El problema es que no me han soltado vida Lo suyo es que me hubiesen soltado algo de vida Pero bueno Eh, destruido Destruidísimo Buf Un montón de monedas Que no me sirven para nada Pero bueno Todavía hay que buscar la sala de tesoro Igual me sale algo Toxísimo en la sala de tesoro ¿Quién sabe? La alta faña Hoy no, amigo Oh no Oh no Oh no Me jodí A morir No, ya está ¿No? Hostias Y todavía no me he pillado la sala del tesoro ¿Eh? Que básicamente me lo puedo guardar Por si hay una curse de rum de esta No sé Rerolldats no puede Es un ítem Está bloqueado No le puedes hacer reroll La verdad es que tengo una bomba bastante tocha Debería usarlas para pelear luego Uy Me equivoqué No sé Igual debería aprovecharlas más ¿Dónde? Cuando yo está la sala del tesoro Aquí Jolé Es lo que me faltaba ya ¿Sabes? Pues nada Ok La cuchilla Sí, hombre La uso aquí La uso aquí No pasa nada No pasa nada Sí, vamos bien igual ¿Sabes? Bueno, pues yo creo que ya está el run ¿No? Que si no estaba antes Está ya Es muy GG esta mierda Y yo mirad la velocidad Por favor, mirad eso Ajá Ok Que ahora mismo no Pero cuando tenga que atacar a la bestia Que estoy todo el rato disparando Solo en una dirección Me deja un corazón azul Ay, no me da cuenta, tío Fuck No, no pasa nada Es que mira Pa, 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 pa Bastante bien Para la bestia probablemente vaya con un corazón curado Para tirarme la cuchilla en la pelea Es bastante útil Soy mil Soy mil ¿Quién te quiere? Ya ves A ver, coño, que lo soy mil teniendo esto Perdón O sea Es que estáis viendo esta cosa tan absurda Me falta money Igual a power ya Sería Todo eso Todo eso me va a hacer Increíble Vale, si para de disparar También pierdes el efecto de la velocidad Pero es que da igual Porque por defecto Disparo súper rápido, tío Se pueden tener los sables Jedi En este DLC ya Con la espada Que todavía no me la he desbloqueado Porque no me he hecho el desafío de Isaac Con la espada Y... Mierda Y... Me saldrá Y el láser Recuerda que tienes epífora Sí, sí, ya sé que tengo epífora Que para... Para el... Jefe O sea, para la bestia va a venir súper bien Antes no creo que le dé mucho En plan, yo voy cambiando de dirección de disparo Me resulta más cómodo Si no Todo eso Lo único problema que tengo ahora mismo Es que hay tantas lágrimas Que me cuesta un poquillo más ver Donde están las cosas Pero bueno Pues no me está saliendo nada Esto era de Lovers Cleanse your soul Teccero estaría up Sí, claro ¿Qué más? La verdad es que no sé muy bien Que espero Que me dé el amigo Porque más vida Tampoco Les pise para actuación Broadway Ya ves Bueno Ok Igual es un poco tarde Vamos a ver La mosquita esta es lo que hace Todo eso Adiós, Salter ¿Cómo? ¿Me he dejado la cracker aquí atrás? No Estamos... La dejé en el sótano ¿Qué coño me estás contando? La dejé en el sótano La cracker aquí Vamos a calmarnos Por favor La dejé en el sótano Que no quiera aquí Le vaya Tío, venga ¿Cómo tienes más rango que yo, tío? Vaya puto coñazo Y esta de aquí La cracker aquí Nos calmamos Vamos a calmarnos Me vuelvo loco, eh Me vuelvo loquísimo Vaya Y se fue el padre No tengo mucha vida, eh Dios No tengo mucha vida Y tampoco tengo mucha protección ¿Qué haces? Un mierda De loco ¿Puedo darte? Por favor Puede ser que te dé Dios, qué pesadilla de bicho Dios, que lo odio Tenía que haberse dejado un friend Ya, soy tonto Bueno, en fin Está garantizado Que me voy a desbloquear El personaje Lo que no sé Si voy a poder Más allá de eso Cargarme a la bestia Se va a intentar Pero quizá me falta algo de vida Igual El dogma me cura ¿Sabes? Cuando me empieza Te empiezas a enfrentar a la bestia Te curas Así que Tampoco está mal Ay, tendría que haberme curado Tío Tendría que haberme cogido Vida roja Tío Imaginad Monigual a Power ahora De repente Vale No pasa nada Hay aquí vida roja Esto no lo puedo usar Ok Esto no sirve mucho La gama te cura Ya veo Eva corrupta Hostia, vaya pedazo, ¿no? Pero bueno La tía emo esta Y aquí que me sueltan Una puta mierda Ya me ha dado Nada más Spawnear Me ha puto dado Oye A ver si el bumbo Me da algo Dame algo De full No, esto es una mierda Amigo Esto es una mierda Se viene el brimstone De todas formas Le pegó un montón Claro, pero Voy preparando ya La lágrima Adiós Holy Spirit ¿Qué coño? No No Creo que ahora Me curaban Pero no estoy seguro Tommy Ahora me curaban ¿Verdad? El dogma Te cura Otro dan Sí, vale ¿Qué pasa si tiró de full? No es que no quiero ni probarlo Vale, esta pelea está hecha para Esta pelea está hecha para esto Mira que es tirando Mira esto Igual Está siendo destruido Fortísimamente El colega No sé Viene guerra Vamos a darle la vuelta Da igual No pasa nada Vamos a empezar Muy rápido A disparar otra vez Así Es que hay que moverse un poco Tampoco Oh, mierda Tampoco pasa nada Por moverme un poco ¿Sabes? Vale Si viene muerte Dios Lo que ha reventado Cuando ha venido Tananana Tananana Ah Mierda Ha venido por donde No quería que viniese Guarra Vale Tengo tres toques Contra la bestia Bueno, tres o menos Vale, tres Comienza la esquivación Que me ha empezado A picar un montón El ojo Nada, la reviento La reviento Muchísimo año Muchísimo año Tío Absurdo Y si Esta pelea Me la puedo hacer De manera consistente Sin que me golpeen Llevo varias Llevo varias Es una pelea Muy fácil Una vez llegas a la bestia O sea, la parte de la bestia Me refiero Bueno, vamos a probar A Eva corrupta Un poco No, no la vamos a hacer mucho Vamos a probarla Un poquito Porque Estoy súper cansado Tío El sting de hoy Me está agotando No sé por qué La misma vez que estoy Hoy un poco más cansado En el trabajo He estado rindiendo un montón Vale, ¿esto qué coño hace? ¿Qué coño es el sub-toring? Para el tiempo ¿Esto qué hace? Te pincha ¿Qué es esto? ¿What? Pero estos bichos Disparan conmigo Ah, espérate Que estoy viendo Lo que va a pasar aquí Vale, los absorbes Está bien saberlo Eh, no ¿Cómo te pasas El juego con esta? ¿Es imposible? Ah, que los bichos ¿Qué pasa si los bichos mueren? Pregunta muy importante ¿Qué pasa si los bichos mueren? Vale, vamos a recetar un poco Para pillar algo decente Tienes la telequinesis Que si sabes usarla Que no es mi caso Está bien Ok Ok Solo saca con vida roja Vale Porque tiene un cuchillo Porque el amigo tiene un Que te transformas igual ¿What? Ah ¿El cuchillo es lo que me ha dado El Eden Blessing? No La telequinesis me la dio El Eden Blessing Vale, vale Que estoy yo rayado Que es que me rayo Me rayo Vale, pero Se activa cuando te golpean En la sala O Cuando matan al bicho Vale, al matar al bicho El problema es que pierdo la vida No la puedo absorber Uff No me entra a mí A la misma jugar Con este personaje Saga con cualquier tipo De corazones Ok El activo de vez Se convierte en un bomb's knife Ya veo Ah Cuando está en la curso De horseback de Babylon Es cuando matan Un compañero Cuando se transforma Perdón ¿Y esto de regalo Aquí ahora o qué? Entonces si matan Un compañero Tío, pero lo de mover Los compañeros es horrible A ver, que sí Que te puedes poner A disparar todo el rato Y spamear En plan Puedes jugar normal Puedes jugar normal Spameando la pajita ¿Sabes? Lo que pasa es que Puede ser bastante difícil Ok Supongo Nada, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Yo me retiro también Tío Porque ha estado Estoy súper cansado Y no sé por qué Son ya las 8 además Hemos probado el personaje Muchas gracias a los de YouTube Por estar viendo el vídeo ¿Vale? Como siempre Nos vemos en el siguiente Y venido a Twitch Porque está bastante guay Y vamos a hacer raid Vamos a hacer raid No os vayáis todavía